Cari, estaba escuchando muy atentamente a Luis Ventura sobre lo que planteaba sobre el estado de salud de Ferrer Vázquez. Luis, a mí me llega otra versión, una versión que habla de un estado muy delicado que tiene hoy el ex de Moria Kazan. Siempre está delicado. Y que pidió la ficha domiciliaria en la casa de su hermana. Siempre está delicado justamente para poder lograr la excusa judicial para poder salir. A ver, nada más miren las fichas, las fichas de incidentes, accidentes y episodios que tienen que ver con cuestiones de vialidad, de capacidades. Siempre tiene alguien a quien demandar, alguien a quien iniciar un paso judicial. Y la manera de ir eludiendo lo que son las penas, las penalidades, es justamente dar su situación de salud en el estado extremo para poder salir en libertad. A ver, ¿qué es lo que sabés, Mati? ¿Te escuchamos? Yo te... Yo lo que sé es que está muy complicada la salud de Ferrer Vázquez, que esta vez no es, por decir de alguna manera, una excusa lo que está él imponiendo. Está muy delicada la salud. Su hermana se haría cargo de Ferrer Vázquez. Y además, cuando tenga la posibilidad de salir de la prisión real y entrar en prisión domiciliaria, lo que él quiere es un acercamiento con Moria Kazan. Tiene ganas de volver a hablar con Moria Kazan. Dame la hora, Moria, a ver qué dice. Un momento, un momento. Perfecto, Mati. Me encantaría saber. Esperanos ahí. Vamos a sumar a esta conversación a Omar Záquer. Él es el abogado de Javier Ferrer Vázquez. ¿Cómo te va? ¿Cómo le va, doctor Záquer? Bienvenido a la tarde. ¿Qué tal, chicos? Buenas tardes. ¿Cómo están? Buenas tardes. Bueno, a ver, ¿cuál es la situación de Ferrer Vázquez hoy? No, la situación de Ferrer Vázquez hoy realmente es tremebunda. Es una situación que está encarcelado injustamente a la espera de este beneficio que hemos logrado con la defensa, conjunto con el doctor Tenka, y ya prontamente estará en libertad. Estamos puliendo los últimos detalles del domicilio donde va a residir él, conjunto con la hermana. Entonces, está detenido injustamente, está diciendo usted, y además está viviendo una situación tremebunda. ¿Por qué? A ver, cuéntenos. ¿Y por qué? Porque es una persona que es totalmente inocente, es una persona que no realizó ninguno de los delitos que se le imputan, y lo tienen encarcelado cuando además su estado de salud es gravoso. Es muy, muy grave. Es una persona que no tendría que estar ni una hora más detenida, además de ser inocente. Y no concuerdo con lo que dice ahí Ventura, de que está falseando el estado actual de salud. Sáker, me queda clarísimo todo, quédese tranquilo, no entro más en juego, perdón. Omar, disculpo, me disculpo, discúlpeme. Es que estamos hablando de una persona inocente. Sí, me imagino. Una persona que realmente no merece estar donde está, y lamentablemente el Estado, con su poder coercitivo, lo tiene ahora encerrado. A punto de dejarlo morir. Omar, buenas tardes, Roberto Cazorla, ¿cómo estás? Cazorla, ¿cómo estás? Te hago dos preguntas. Sí. Ferrer Vázquez, ¿tenía antecedentes? Porque tengo una constancia del 2007, tenía por encubrimiento grabado. Desconozco esos antecedentes porque en sí, en principio, ahora no lo tenemos declarado reincidente. Averigua un tema de un juicio abreviado por falsificación de tarjetas de crédito. Y te hago la segunda pregunta. En la calle Galileo al 2400, en el pasaje Galileo, en el momento que lo detienen, en el allanamiento le secuestran un arma tipo pistola automática con el que el mecánico habría dicho que lo amenazó. Eso es una mentira, ese allanamiento es nulo de nulidad absoluta porque en principio los testigos no pueden aseverar concretamente que el arma haya salido de ahí y después claramente quedó probado, y va a ser probado en el debate oral, que esa arma nunca existió para amenazar a alguien. ¿Usted está con alguien más ahí, doctor? Yo estoy solo, ¿eh? No, no, doctor Sáker, le voy a recordar, digo, por ahí usted no estaba, no era su cliente todavía, Ferrar Vázquez, pero Amoria Casal hizo perder dos autos, que se los recuperó con los años el doctor Fiorivello. Digo, siempre tuvo un vínculo con la compra-venta de autos, de repuestos, de cosas, digo, él tiene varias. ¿Cómo, Luis? Algún mesicito por ahí que ha estado. Algún auto gemelo, etcétera, digo. No, bueno, pero esos son dichos y diretes, no nada concreto. No, 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 perdón, no son dichos y diretes. Y Ferrer es una persona de buena fe, es una persona leal, es una persona que siempre se mantuvo en el camino de la ley y jamás ha incurrido en el derecho ilícito. ¿De la ley? ¿De la ley? Siempre, siempre fue una persona que estuvo... Averigua de los juicios abreviados, ¿sabe que los juicios abreviados parten desde un lugar de reconocimiento de delito? Sí, pero son todas acusaciones injustas. No, 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 pero ¿existió un juicio abreviado? ¿Pobre? ¿Existió un juicio abreviado, doctor? Desconozco, desconozco. Ah, bueno, averigüe, averigüe. Averigüe, porque si no le traigo yo los papeles y los archivos. En esta causa no tenemos ningún antecedente. No, pero para pintar un poco el perfil del personaje que está patrocinando. Pero, entonces, ¿por qué le sale todo mal a su cliente? ¿Qué tiene una especie de maldición, karma? Porque, no, lamentablemente se cruzó con una persona siniestra, como es este mecánico, un denunciante querulante, es una persona que está acostumbrada a denunciar y evidentemente buscó la forma de perjudicar a mi defendido con el fin de extraer algún interés económico. Pero, perdón, doctor Sáquer, discúlpeme, pero acá mi compañero Luis Ventura se está matando de risa de lo que usted está diciendo, discúlpeme. Muy buenos chistes. Los viernes Radio del Plata hago el show del chiste, venga, de 19.30 a 21 contamos los mejores chistes. Empezó temprano usted, doctor. No sé por qué por ahí ellos tienen algún problema personal entre ellos que yo desconozco a nivel judicial, jurídico. No, está bien. Es una persona totalmente inocente. Desde el respeto se lo digo, doctor. No, está bien, perfecto. Usted es un gran abogado y está bien que lo haya ido a buscar porque lo va a necesitar. Pero, perfecto, nosotros ahora como defensa hemos encontrado que acá Ferrer Vázquez está injustamente detenido, que es una persona de bien, que obra siempre con buena fe y que justamente lo que estamos haciendo ahora es demostrarle a la justicia que es inocente, que es una persona mal encarcelada. Doctor Sáker, usted dijo muy preocupado que él se encuentra en un estado de salud delicado. ¿Nos puede aclarar exactamente a qué se refiere? El estado de él es grave, es grave por accidentes anteriores que tuvo automovilísticos. ¿Pero cuáles, cuáles, cuáles? No sé la vida pasada de mi cliente. ¿Él tiene alguna enfermedad de base? Él tiene muchas, muchas enfermedades concretas que son, padece el problema de que no puede controlar su presión, padece el problema que constantemente tiene arritmias cardíacas. Doctor Sáker, es inconsistente lo que está diciendo, no sabe lo que tiene. Pero así el juez, así el juez entendió que con estos argumentos evidentemente... Después voy a averiguar, después voy a averiguar, voy a averiguar, no se olvide que era muy amigo de Jarvide. A ver un segundito, doctor Sáker, voy a hacer la siguiente pregunta, el fiscal y el juez, ¿ya concedieron la prisión domiciliaria? Ya está súper concedida, está firme, no hubo ninguna clase de oposición, entendieron que el dictamen hecho por el servicio penitenciario bonaerense era correcto, y ya le otorgaron el beneficio, simplemente estamos puliendo los últimos detalles de llevarlo a su hogar con su hermana, donde nunca tendría que haber salido y que pueda descansar en su domicilio y que pueda ser atendido por su médico. Le voy a ir a tocar el timbre a las 4 de la mañana a ver si está durmiendo ahí adentro. Seguramente lo va a hacer. Sí, seguramente. ¿Hay particular damnificado en este caso, querellante? Bueno, no sé dónde tramita, si es en Capital Federal o... En San Isidro, en San Isidro. Hay particular damnificado... Y no se opuso tampoco. Sí. El particular damnificado no emitió. Sí, se opuso en su momento y se opuso también el fiscal, pero los jueces, el tribunal, entendió que Ferrer estaba mal encarcelado, que Ferrer tenía que estar en su domicilio y que Ferrer es una persona también. No es lo mismo que el sistema penitenciario diga que sus padecimientos no pueden ser tratados adentro de un penal que que sea inocente, digamos. Somos colegas y estamos comunicando una situación... No, pero vamos a eso. Esto es una morigeración de una presión preventiva. Es una morigeración de una presión preventiva y que vamos justamente a la inocencia total de Ferrer Vaz, que está demostrando... No, también tenemos principio de inocencia en nuestro país, no sería... ¿Por qué sale con la cara tapada? Perdón, le quiero preguntar si me llama la atención ver a una persona que... Y con muletas, sale como si no pudiera caminar. Bueno, las muletas puede ser por lo que yo conté de los muchos accidentes que tuvo, pero cuéntenos por qué decide salir encapuchado, cara tapada, cuál delincuente... Eso fue cuestión de la policía que evidentemente lo quiso trasladar así, no fue decisión de él. Doctor Sáker, ¿y cuál es entonces la razón por la cual usted consiguió este beneficio de que pueda ir a su casa? ¿Cuál es la enfermedad? En más, varios padecimientos. Pero tiene que haber... Pero una, dígame una, dígame un escrito. El principal y el primero son las arritmias en el corazón que tiene donde él no puede ser atendido en el centro donde está detenido. El primero. El segundo, el padecimiento que está viviendo una persona que tiene prácticamente cuatro, cinco placas de metal metidas en el cuerpo, donde hay días que directamente no se puede parar. Entonces... Yo lo he visto jugar al fútbol con esas placas, doctor, le quiero decir. ¿Cómo? Está bien, pero el tiempo pasa, Ventura. Lo vio jugar al fútbol. El tiempo pasa. La verdad que usted no es abogado, es mago. No, es una... Así entendió el tribunal. No es que nosotros con... No, una gran gestión suya, doctor, lo tengo que felicitar, ¿eh? Así lo entendió el tribunal. Doctor Sáker, pero el tribunal también entendió que tiene que estar guardado en su casa, es decir, preso en su casa. No es que le dio la libertad. Por supuesto. Es decir, ¿por qué motivo el tribunal decidió que esté preso en su casa, Ferrar Vázquez? Porque el servicio penitenciario aconsejó... No, no, pero digo, ¿por qué motivo lo tienen preso y no libre hasta que haya una sentencia? Bueno, pues justamente esos son los planteos de la defensa que nosotros venimos planteando desde el momento cero donde lo detuvieron a una persona que es totalmente inocente, que es una persona de bien. Bueno, pero evidentemente el tribunal no entendió lo mismo. No, no, perdón, ¿eh? Perdón, porque es importante aclarar este punto. El tribunal no puede saber, un tribunal oral no puede tratar la cuestión de fondo, es decir, si es el culpable o inocente, hasta que no se abra formalmente el juicio. Lo único que se hizo fue, este tipo no podía ser tratado dentro del circuito penitenciario, bueno, se lo manda a la casa. Preventiva, ¿por qué la preventiva? Y la preventiva, ¿por qué? La preventiva es un uso del Estado. Bueno, perfecto. Un uso del Estado, un Estado, los jueces que tenemos que no evalúan las cosas y dictan preventiva como si fuera que están entregando caramelo a los chicos. Entonces, realmente, el uso de la presión preventiva tiene que ser restrictiva. No se puede utilizar y menos con personas de bien y personas que son totalmente inocentes, como en el caso de Ferrer Vazquez. Clarísimo, doctor Sáker, muchísimas gracias por su tiempo y por esta comunicación. Un beso grande de la frente. Gracias, ahí está.